Muchas gracias a nuestras amigas, amigos que nos acompañan el día de hoy, a nuestros amigos de los medios de comunicación, muchas gracias por este ratito de calor que estamos compartiendo aquí y a mis compañeros presidentes de los partidos de esta coalición que nos están acompañando, a nuestros candidatos, a nuestra candidata al Senado también que está aquí presente con nosotros. Les agradezco su presencia y el objetivo de esta convocatoria es compartir con ustedes, como lo hemos venido haciendo, un renglón muy importante de lo que va a ser nuestro próximo gobierno, en donde hemos planteado algunas tareas, algunos objetivos concretos y queremos, en esta forma en la que lo hemos venido haciendo, entrar en los detalles, en los cómos. El día de hoy les convocamos para platicarles sobre una ciudad que vea al futuro. Un poco ya hemos hablado de esto, cómo es la ciudad que nosotros estamos viendo para los próximos años y queremos comentarles al respecto. Como hemos tenido oportunidad de platicarles con ustedes, yo he compartido que en este próximo gobierno para dar buenos resultados, para tener éxito, nosotros debemos de garantizar cinco ejes primordialmente. El primero de ellos, una visión de largo plazo. He tenido oportunidad de compartirles que todo lo que hagamos debe de estar proyectando esta ciudad de cara a los próximos 25, 30 años. Es la única forma en la que vamos a poder resolver problemas importantes de movilidad, de medio ambiente, el agua, todos estos temas que deben de ir más allá de un gobierno de tres años o un gobierno de seis años. Por eso nosotros hablamos de un plan maestro de ciudad. Otro eje importante, segundo eje importante, una visión metropolitana. Todo lo que hagamos debe de estar coordinado con los cinco estados vecinos, primordialmente con el Estado de México. Un tercer eje importante, garantizar una visión integradora. Necesitamos superar esta desigualdad que caracteriza a nuestra ciudad. Ya hemos planteado en esta visión que echar a andar como el nuevo polo de desarrollo económico el oriente de la ciudad. Hemos explicado los por qué, hemos dicho con claridad qué es lo que estamos proyectando en la zona oriente y cómo vamos a hacer para que el oriente de la ciudad se convierta en el nuevo polo de desarrollo económico. Un cuarto eje muy importante, lo que tiene que ver con garantizar una nueva relación entre ciudadanos y gobierno. Esta parte es muy importante porque nosotros tenemos que empoderar a los ciudadanos para tener una relación diferente. Necesitamos hacer que los ciudadanos participen en todos los procesos que estemos llevando a cabo en el gobierno y de manera muy específica vamos a platicar en un momento a qué nos referimos y por qué va a ser tan importante esta participación. Yo he dicho y de nueva cuenta mi compromiso es que antes de construir ciudad, construyamos ciudadanía. El quinto eje de este gobierno, de este próximo gobierno, debe garantizar sin duda un estado pleno de derecho. Que lo que quiere decir en concreto es que debemos de garantizar que la ley se cumpla. Este país y esta ciudad tiene buenas leyes, tenemos buenos marcos jurídicos. Lo que necesitamos es hacerlos que se cumplan, hacerlos valer y que la gente sepa que todo mundo nos debemos de conducir respetando la ley. Para esto nosotros hemos pensado en una ciudad que sea vista para los próximos 100 años. Tenemos que dejar una ciudad que pueda seguir siendo funcional, que pueda seguir dando cuenta, que pueda tener y formando su historia para los próximos 100 años. Para eso necesitamos construir esta ciudad con transparencia y de eso es de lo que les vamos a hablar el día de hoy. ¿Cómo vamos a hacer para que podamos garantizar una ciudad que viva con transparencia y en donde los ciudadanos puedan participar con nosotros? En ese sentido yo quiero volver a traer aquí estos proyectos importantes que hemos planteado para sacar adelante a nuestra ciudad, entre los cuales destacaríamos como uno prioritario lo que vamos a construir en esas casi 800 hectáreas, 746 hectáreas, que nos va a dejar libres la reubicación del nuevo aeropuerto, que están en la zona oriente y que hemos dicho con toda claridad que vamos por un Chapultepec 2, vamos por un segundo pulmón para nuestra ciudad y por ello vamos a colocarlo como una de las obras prioritarias. Hemos dicho también que vamos a trabajar para darle vida a una nueva ciudad universitaria. Vamos no solo por la UNAM, por el Politécnico, por la UAM, que son las universidades por excelencia que nuestros jóvenes reclaman y que por ello en esos terrenos vamos a ubicar una ciudad universitaria. Esto no quiere decir que será solo la UNAM, sino una ciudad universitaria en donde los jóvenes tengan esta oferta educativa que les permita tener opción sobre todo a esos 100.000 jóvenes que cada año son rechazados. Otra obra importante de las que estaremos poniendo en marcha en nuestro próximo gobierno tiene que ver con este nuevo sistema de transporte que traeremos a la ciudad, el transporte elevado para comunicar las zonas altas de la ciudad, donde no hay otra alternativa para poder comunicar, transportar a quienes viven, por ejemplo en la Magdalena Contreras, por ejemplo en la Gustavo Amadero, la zona alta, Cuauquepec, por ejemplo, la zona alta también de Iztapalapa, Santa Catarina, que es una zona también muy alta de la ciudad y por supuesto hablamos también de Álvaro Obregón, las barrancas y toda esta zona que también conocemos. Ahí hemos presentado ya un avance importante, lo que va a ser la línea 1 del metroférico, lo hicimos hace 8 días prácticamente, informando de estos casi 10 kilómetros que van a ayudarnos a transportar a 3.500 personas cada hora en esa zona para poder llevar a la gente a sus domicilios, a sus trabajos, sobre todo en esta parte. Es un proyecto que le hemos llamado el metroférico para que la gente llegue de volada y literal va a ser de volada porque es transporte elevado. Vamos también por 78 kilómetros de metrobús, vamos a crecer tres líneas de las que ya actualmente existen, vamos por una línea nueva pero también hay un compromiso de crecer el metrobús. Y vamos por 24 kilómetros de metro, esto es a través de descongestionar 5 líneas de las que actualmente tiene el metro y con lo cual vamos a poder hacerlo más eficiente, además de mejor calidad para quienes recurren a este transporte con frecuencia. Y finalmente hemos hablado también de ir por estas 250 kilómetros de ciclovías que es un transporte que sigue siendo alternativa y vamos a impulsarlo para que siga siendo una alternativa en nuestra ciudad. Un tema importante para nosotros, ¿qué va a caracterizar la realización de todos estos proyectos? Vamos a garantizar un marco de transparencia para la ejecución de todas estas obras, de eso es de lo que les queremos hablar el día de hoy. Es muy importante y queremos comentar con ustedes cuáles son los cinco pasos con los que nosotros vamos a garantizar transparencia en la ejecución de estas grandes obras. Un primer tema tiene que ver con comprometernos a usar la tecnología para que todo mundo pueda estar informado de lo que el gobierno hace con cada peso que se utiliza y se destina para estas obras. Un segundo paso, las convocatorias y las licitaciones públicas que hagamos desde el gobierno serán abiertas y transparentes para que todos los ciudadanos puedan participar. Aquí en un documento, en una hoja más adelante voy a entrar en los detalles de cada uno de estos pasos. Un tercer paso son las auditorías ciudadanas, para que toda la obra pública pueda estar auditada por ciudadanos y ahora voy a explicar a qué nos referimos. Un cuarto paso, el acompañamiento de auditorías internacionales. Hay organismos que tienen ya mecanismos perfectamente diseñados, incluso certificados, para que puedan estar realizando auditorías, acompañando nuestras auditorías y dándole la garantía a la ciudadanía de transparencia en toda esta obra. Y finalmente está lo que tiene que ver, gracias, lo que tiene que ver con la muerte civil, la muerte civil a quien se le confirme corrupción. Esto viene incluso en nuestros ejes que le dieron vida al frente, es una propuesta del frente y lo que plantea es que aquellas personas, ya sean del gobierno o de la iniciativa privada, que incurran en actos de corrupción probados, se les dará la muerte civil. Y la muerte civil significa que nunca más podrán participar en gobierno, nunca más podrán participar como funcionarios, los que así sean, o como empresas que le vendan a gobierno quienes estén en esa dinámica. Ahora vamos a explicar estos cinco pasos a qué nos referimos. El primero de ellos, cuando hablamos de utilizar la tecnología para la transparencia, nos referimos a utilizar la web, a utilizar internet en la ciudad, para que todos nuestros procesos puedan estar en una página, en una página web, y que todo mundo pueda conocer con facilidad cuál es el destino que se le está dando a estos recursos. Cómo le hacemos para que la gente pueda ir conociendo paso a paso una página que el gobierno estará obligado a alimentar de manera permanente. Sale el dinero del gobierno, de inmediato en la página la gente debe de ver cuánto dinero salió, de qué secretaría salió, de qué parte de gobierno, a qué obra se va a destinar, y lo más importante, el avance de las obras, también se va a ir reflejando en esa página web, para que no nos pasen acontecimientos como muchos de los que ustedes seguramente ya conocen. Y la otra parte que también es muy importante, vamos a garantizar las transmisiones en vivo de nuestras negociaciones y licitaciones que se estén realizando en el gobierno. Todo en vivo, todo en tiempo real, para que la gente pueda conocer qué negociaciones se están llevando, qué se está pidiendo, qué proponen las empresas, que todo sea con transparencia y que todo mundo tenga también acceso a esta información. Segundo paso importante, las convocatorias y licitaciones transparentes. Vamos a garantizar que todos los funcionarios que se encarguen de llevar a cabo estas licitaciones sean funcionarios previamente certificados. No vamos a poner en manos de cualquier funcionario, sin demérito de ninguno, pero sí requerimos que para estas tareas estén plenamente certificados, que conozcan los procesos, que sepan, que estén capacitados para poder llevar a cabo estos procesos. Y otro tema que es también importante, la declaración 3 de 3 obligatoria. Sin duda para los funcionarios que participen primordialmente en estas tareas, pero también para las empresas que participen en estos esfuerzos. Viene una empresa, esa empresa nos tiene que dar su declaración 3 de 3. ¿Qué significa esto? La empresa, que es una persona moral, nos tiene que decir cuáles son sus intereses, si tiene conflicto de interés, sus declaraciones fiscales, nos tiene que decir cuáles son sus propiedades, con qué cuenta, para llevar un seguimiento puntual para todo este tipo de obras que estén participando con el gobierno. Un tercer paso que ya comentamos, las auditorías ciudadanas. ¿De qué estamos hablando en las auditorías ciudadanas? Estamos buscando que venga la participación de la sociedad civil, particularmente la de expertos que se han hecho ya prácticamente profesionales en estas materias. necesitamos gente como Eduardo Buscaglia, que ustedes seguramente conocen, que ha sido un personaje que se ha experimentado, que se ha metido de manera intensiva a todos estos procesos de transparencia, de rendición de cuentas. Y como él mencionó, lo mencionó a él, pero como él, hay muchos organismos también, INCO, muchos, no quisiera dejar fuera ninguno, pero hay muchos que se han vuelto expertos y que es con ellos con quienes queremos tener esta celebración de auditorías ciudadanas. Un cuarto paso, acompañamiento internacional. También, en el mismo sentido, conocemos de esfuerzos que se han hecho de manera importante para que estas sociedades, estas organizaciones de sociedad civil, que ya se han convertido en expertos, que cuentan incluso con mecanismos ya reconocidos a nivel internacional, vengan a acompañar nuestros procesos. La ONU, por ejemplo, tiene mecanismos, tiene organismos que permiten este acompañamiento, pero algo que es muy importante. Nosotros vamos a pedir ese acompañamiento durante nuestro gobierno. De nada sirven los mecanismos, como hoy por ahí vemos algunos twitters que dicen que agradecen que la ONU acepte acompañar a un gobierno, pero pues ¿de qué sirve si ya acabó el gobierno? Necesitamos que nos acompañen durante el gobierno. No nos sirven antes ni nos sirven después. A la gente le sirve ese acompañamiento durante la tarea de gobierno. Por eso lo estamos diciendo desde ahora como un compromiso que vamos a llevar a cabo. Viene un quinto compromiso, que es este que ya referí hace un momento, la muerte civil a quien se le confirme corrupción. Y esto en concreto, ya señalé, se trata de cortar de tajo con este tipo de prácticas, garantizando que las personas que participen en esto, sin duda los funcionarios tendrán su propio cauce penal. Esto no termina solo con dejarlos fuera de gobierno, depende de la falta en la que incurran. Pero hablando de los empresarios, sin duda el reclamo o el castigo será que nunca más vuelvan a participar en obras de gobierno. Hoy lo que sucede es que algunos se sancionan a sus empresas y los volvemos a ver en algunos otros procesos con nuevas empresas que no tienen antigüedad y que no tienen antecedente para volver a participar. Lo que nosotros buscamos con esto es justo tener transparencia total. Lo que buscamos es que no vuelva a existir en esta ciudad estos procesos que hemos conocido y que le han pegado a nuestra ciudad, que han sido referentes de corrupción, pero lo más importante, le han costado mucho dinero a la gente de la ciudad. Se trata de garantizar que esta ciudad no tenga las obras que no necesita. ¿Cuáles son las obras que esta ciudad no necesita? Primero, necesitamos que en esta ciudad nunca más se vuelva a repetir un caso como el de la línea 12. ¿Y por qué estamos hablando de que no se vuelva a repetir? Primero, muy concreto. Esta línea 12, como ustedes lo saben, fue una obra mal planeada en donde, como nunca antes se había visto, se adjudicó de manera directa, se adjudicaron 1.588 millones de dólares, de manera directa. 1.588 millones de dólares. Esto no puede volver a suceder. Es muy importante, por eso, que esto no se repita. Fue una obra, además, como ustedes saben, mal financiada. Ha sido la obra más costosa que hemos tenido en la historia de los gobiernos de esta ciudad. Estamos hablando de 29 mil millones de pesos que van hasta el año 2020. Están comprometidos hasta el año 2027. 29 mil millones de pesos. Estamos hablando de una cantidad estratosférica que está comprometida hasta esa fecha. Eso quiere decir, para explicarnos en términos sencillos, que es dos veces el costo de toda la obra de metro que tenemos en esta ciudad. Es costosísimo y por eso es muy importante que esto no se repita. Ha sido una obra que, además de mal planeada, mal financiada, ha estado mal ejecutada. Porque otro tema lamentable que nos está heredando esta obra, por ejemplo, es que hay un compromiso para que el mantenimiento del metro de la línea 12, que es muy costoso, por cierto, está comprometido para que lo realice un tercero. Es una obra, es la única línea a la que los trabajadores del metro no le pueden dar mantenimiento. El objetivo de los trabajadores del metro, pues obviamente es darle mantenimiento al metro. Pero aquí hay un compromiso, por eso decimos que es muy importante la transparencia, porque la línea 12 es la única que está comprometida para que los trabajadores no le puedan dar mantenimiento. Y no les quiero decir cuánto cuesta el mantenimiento, porque está terrible el tema. Es un dato que es importante estarlo actualizando, porque ni siquiera es un costo que esté amarrado, que esté limitado, sino que va subiendo conforme va transcurriendo el tiempo. Hay otra obra que también es importante referir y que decimos con claridad, son las obras que no necesita esta ciudad. Nunca más una obra como la de los segundos pisos que tenemos en esta ciudad, que ustedes los conocen y que son referencia de opacidad. En este país, a menos que alguien me dé el dato porque yo no lo conozco, no existe ninguna otra obra que se haya metido la información en reserva inmediatamente que se realizó 25 años guardada la información. Eso se hizo en el mismo momento que la obra prácticamente estaba inaugurándose. En ese instante se dijo 25 años guardada esa obra. Por supuesto, esta obra ha tenido una mala planeación. No se licitó tampoco. La información financiera en principio se guardó 12 años. Imagínense la financiera. No tuvimos información cuánto dinero, qué secretaría, dónde se fue, quién nos dio ese recurso, cómo se aplicó. Y sin duda, tuvo también una mala proyección. Y la mala proyección es evidente, porque en una ciudad tan grande y tan compleja como esta, en ese tiempo, equivocadamente, se privilegió el transporte particular por sobre el transporte público. ¿Qué tendríamos que haber hecho? Meter ese recurso para fortalecer el metro, el metrobús y todas estas alternativas de transporte, en lugar de meterle más de 5 mil millones de pesos a una obra para privilegiar y fomentar el uso del transporte privado. Otra obra que también es muy importante poner en claro que no son, o esas son las obras que no necesitan nuestro gobierno, por ejemplo, es esta obra mal hecha que también se realizó del carril confinado de la línea 1 del metrobús. Sí han oído de esa línea. La primera línea de metrobús es un carril confinado que se tuvo que hacer tres veces. Tres veces se tuvo que realizar, porque fue una obra opaca, fue una obra que no se transparentó, no se dijo con claridad qué empresa, qué costo, qué objetivos, qué material. Y por ello esta obra tuvo que repavimentarse tres veces. Son obras que no deben de repetirse, porque en lugar de hacer, por ejemplo, esta línea de este carril confinado, hubiéramos hecho tres carriles confinados, en lugar de uno solo. Se tuvo que hacer de nueva cuenta esta obra, que supuestamente tenía una duración de 20 años. Esta obra la tenemos que realinear, le tenemos que volver a meter mantenimiento a los seis años de su realización, porque fue una obra que se proyectó mal. Estas son las obras, insisto, que no le sirven y que no necesitan nuestra ciudad. Por ello, nuestro compromiso no solamente es planear estas grandes obras. Nuestros gobiernos no se deben identificar solo por garantizar la planeación de grandes obras, sino lo más importante, garantizar la buena ejecución de estas grandes obras. Y la buena ejecución no solo pasa por garantizar la eficiencia de la obra, que dé resultados, que cumpla con los objetivos para la que está hecha, sino que también esa obra esté ejecutada con transparencia y que la gente sepa con claridad qué rumbo, qué destino se le está dando a cada peso que se está destinando para la elaboración de todas estas obras. Ese es nuestro compromiso, eso es lo que queremos garantizar con la gente de esta ciudad y por eso lo decimos con toda anticipación para dejar claro cómo es que vamos a trabajar y a garantizar que estas obras no solo se realicen, sino que se realicen bien, que sean bien ejecutadas y que la gente tenga la tranquilidad de que aquí está el recurso que vamos a utilizar para poder sacar adelante todas estas obras. Esta es nuestra presentación, amigas, amigos, y ponernos a sus órdenes si ustedes tienen algún comentario, pregunta que hacer. Muchas gracias. Gracias.